La primera pasada en seco, todo noticias con varias cámaras sobre la 9 de julio. Sí, estamos en todos lados, ¿eh? Siguiendo paso a paso el recorrido de la patrulla del aire integrada por aviones franceses y también argentinos. Y mirá la cantidad de espectadores ya en el obelisco, esperando. Esto está considerado como una contribución de Francia a las celebraciones del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Y esperemos, bueno, que cuando sea el momento del año que viene, seguramente vuelvan, Guillermo, a lo mejor, ¿no? Ojalá, ojalá. Es la primera vez que se presentan. A ver, el viento... Claro, tienen viento de frente porque van a venir de allá para acá. O sea, van a venir hacia esta cámara. Tienen el viento de frente, levemente hacia la izquierda. Si vos te pones hacia adelante, lo tienen de frente, levemente hacia la izquierda el viento. Eso es importante para dirigir la trayectoria del vuelo. Y hay que tener en cuenta que hubo algunos ensayos con la Fuerza Aérea Argentina y hubo elogios hacia los pilotos argentinos. Hacia Raúl, hacia Gerardo y Cristian. Bueno, la patrulla de France es un símbolo de la entidad del país galo, la que llaman justamente la embajadora de las alas francesas. Y como vos decías, está haciendo una gira por Canadá, Estados Unidos, tres países del hemisferio sur. Primero eran Brasil y Chile y tuvieron la gentileza de pasar por aquí por la Argentina. Hablabas del viento. Tenemos viento norte a 5 kilómetros por hora. Viento norte a 5 kilómetros por hora. Eso es importante. Tenemos a nuestro meteorólogo acá, así que vamos a aprovecharlo. Es un viento muy suave, así que eso no va a afectar para nada. Igual en la altura, que es lo que ellos necesitan, que son alrededor de los 300 a 500 metros, el viento también es muy suave y también del sector norte. Bueno. ¿Qué pasaba, Guille, si hoy era un día lluvioso? ¿Se suspendía o no? Sí, se tenía... Depende, ellos pueden volar, pero iba a ser... Iban a suspenderlo, sí, sí, sí. Porque aparte no iba a haber público. Por suerte, un bonito día. Sí. Se espera lo mismo para el jueves en Córdoba, donde vamos a tener la oportunidad de admirarlos. Y por primera vez sobre la Argentina vamos a tener a la mítica, a Patuil, a Covatic de France. Ellos nacieron en 1931. Empezaron a maravillar con viejos biplanos y triplanos a los franceses. Después fue disuelta durante la Segunda Guerra Mundial y después reconoció su esplendor con Charles de Gaulle, que la restituyó porque es un orgullo para Francia. Un símbolo, ¿no?, de la identidad galesa. De hecho, en el Palacio de la Embajada de Francia, en estos momentos hay una gala, porque se montó un palco especial, está el embajador de Francia, también altas autoridades argentinas, y están allí porque van a ver, como en un palco, la pasada de los aviones franceses. El Alphaget es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 994 kilómetros por hora. El Pampa puede alcanzar una velocidad de 750 kilómetros por hora. Pero aquí van a pasar relativamente alto, por una cuestión de seguridad, la antena que está sobre el Ministerio de Salud llega a los mil pies, son 300 metros. A mí esas cuestiones me preocupan. No, no. Pero bueno, está todo estudiado. Claro, sí, 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 sí. El color que vamos a ver son los colores de la bandera de Francia, azul, blanco y rojo. Bleu, blanc, rouge, nunca lo olvidaremos, ¿no?, esta trilogía del cine. Vos que te tocó... Ah, no, pensé que te hubiera tocado francés en la secundaria. No, no, no. Ahora vamos a contar, nos van a ayudar todos, incluyendo a los televidentes, a contar porque iban a partir entre 8 y 9 unidades de los Alfa Jet. Dependía porque tenían más de repuesto. Y aquí tenemos los Pampas Argentinos. Aquí están. ¿Por dónde? ¿Cómo llegaron tan rápido? Ah, no, son los argentinos. Exacto. Y acá estamos mirando nosotros para atrás porque están cerca del mirador de Todo Noticias. Bueno, ahí están. El líder de la escuadrilla argentina es el vicecomodoro Raúl Gómez, con quien tuvimos el gusto de hablar, el capitán Gerardo Machado y el capitán Cristian Álvarez. Entonces, ya están en el aire de todos los participantes de esta fiesta. Lo que tienen que hacer ahora es, van a hacer un último repaso. Ya lo repasaron a eso de las 10 y cuarto. Hubo otro briefing a las 10 y cuarto, 10 y 45 y otras a las 11, donde cada cual sabe exactamente qué es lo que va a hacer. Y no harán otra cosa. Esto no es improvisación. También se van a ver los colores de la bandera argentina, Guillermo, ¿verdad? También. También habrá bandera argentina. En una cortesía realmente muy linda por parte del gobierno francés. Es muy cara traer a la escuadrilla acrobática francesa. Son 70 personas, dos Hércules C-130 y todos los aviones. Más el combustible que gastan. Así que vamos a ver un espectáculo caro. Ahí está. Tres, seis, nueve Alphaget. ¿Está bien, no? Sí, perfecto. La presbicia... Además, te digo, con una... Está muy bien tu... ...simetría perfecta. Ahí mantienen la distancia, se ve. Uno podría decir, ¿es fácil esto? No. De ninguna manera. No. Muy, muy, muy difícil. Muy difícil. Ellos no tienen un volante como un auto. Tienen una palanca que se llama bastón de mando. Si lo tirás hacia adelante, el avión se inclina hacia adelante. Si lo tirás hacia atrás, se inclina hacia atrás. Hacia la izquierda, esa la vea hacia la izquierda, derecha a derecha. Entonces, si vos temblaras, si tu mano temblara, el avión tiembla. Esa es la sensibilidad de un bastón de mando. Es muy, muy sensible. Por lo cual hay que tener un equilibrio... Claro. ...y un manejo de las tensiones corporales muy importante, ¿no? Ahora, si vos decís que las relaciones aeronáuticas de la Argentina con Francia se remontan a 1910, suena un poquito difícil de creer, pero es así, porque en el primer centenario de la Revolución de Mayo, el joven piloto francés, Henri Bregui, radicado en la Argentina, hizo despegar en el Gran Buenos Aires el primer avión en tierra sudamericana, un biplano de Boisén. Un dato histórico que vuelve a juntar Argentina y Francia, ¿eh? Para una fecha tan importante como la del centenario. Claro. Bueno, van a hacer un vuelo, no crean que va, que estos aviones van a rascar los edificios argentinos. Van a pasar a una altura... Bajita, ¿eh? No, no tan tan bajo. Van a pasar a una altura que se pueda ver con seguridad, pero lo que quisieron hacer es que cuanto más alto pasen, más gente los va a ver. Los van a poder ver desde muchos edificios. No tenés que estar solamente acá en la 9 de julio, lo podés ver desde otros barrios también, evidentemente. Exacto. Así que no se imaginen ustedes que van a pasar rasante. De todas maneras, cuando pasen, lo que harán los distintos pilotos, no es que van a tirar la palanca hacia arriba como para elevarse y no tener miedo de bajar, sino que las palancas van tiradas hacia abajo porque van a usar unos compensadores que se llaman trim. Es decir, van a pasar a una velocidad que no es la máxima, van a pasar a velocidades bastante bajas, con lo cual el avión va a querer caerse. Entonces lo que van a hacer ellos no es tirar el bastón hacia arriba para elevar el avión, sino que van a usar el compensador que se llama trim para que el avión se mantenga en un vuelo recto y nivelado. 3, 6, 9, sí. ¿Por dónde están ahora? Y ahora están sobre el río de la Plata. A ver. No tenemos referencia visual. Esto es lo que... En estos momentos podemos confirmar que están sobre Tigre y ya están poniendo proa porque llegan en minutos. Claro. Estaba previsto 12.45 empezar todo. Quizás la primera pasada esté entre las 12.45 y la 1. Así que ya estamos, ¿eh? Ya, ya, ya estamos. Sí, cuestión de minutos. Ya están bien alineados, ¿no? Exacto. Entonces, ya está todo previsto. Benjamín Sobuesdiel les va a indicar cuándo dirigirse al primer punto de encuentro y allí va a empezar la pasada. Repetimos la primera pasada va a hacer el sesgo y vimos autos que ya se han detenido, ¿no? Podría ser como el... el martes en el que se detuvo un poco Capital Federal. Ahí está. Mirá. Están probando... ¿Colores? Sí, sí, ya están probando colores. Y se cumple la primera pasada mientras van probando también colores van probando todos los sistemas. Hermoso. El Alphayet creado por Alphayet Dassault Beguer-Dornier 13 metros 23 centímetros de largo 5 metros de alto En este momento están en la zona de retiro. Perfecto. Es como una orquesta lo que vamos a ver. Y ahí están los Pampas argentinos. ¿Cómo los distingues, Gilles? Porque están solos los tres, ¿no? Porque hay tres solos. Pero básicamente el Alphayet tiene los colores de la bandera francesa y los aviones argentinos están pintados con una pintura inventada en Argentina. Es un gris militar pero además tiene un esquema que a lo lejos en el combate aéreo no sabés si van o vienen. Lo crearon una enorme... Es una creación argentina.